Música Hola, aquí Lu En un fondo diferente, pero estoy en pijama Y creo que eso les da una muy clara señal De que sí, hoy es Rasen es en pijama Música Música Pues estoy muy feliz de hacer este video Porque voy a hablarles de un libro que me ha gustado Muchísimo, que es la ecuación Del amor de Helen Hahn, lo escuché en audiolibro Hace ya como un mes Y lo amé por completo y me moría De ganas ya de traerles esta resina en pijama Iba a hacerla en mi cuarto, pero justo Mi mamá se recostó ahí un segundo y se quedó dormida Y lo tengo que grabar Porque si no, de ella no voy a poder editar a tiempo Y es como que... Entonces aquí lo vas a grabar Como les decía, este libro lo escuché En script, ya saben de que Si van con el link que está ahí abajito Para tener dos meses gratis Para pues que puedan escuchar audiolibros Y libros online, cosas mega mega hiper chéveres Yo lo escuché en español Pero también está disponible en inglés Así que corre a checarlo Como siempre te digo que te suscribas a este canal Siempre estoy trayendo un montón de contenido Súper bonito aquí Pues de fangirleos, de libros, de películas Para que te animes un poco aquí en este tiempo Que estamos los dos aquí en esta cuarentena Y pues ahora sí, empecemos con el video Porque ya me fueron, me fueron, me fueron Pero por empezar Para empezar el libro le puse 4 de 5 búhos O sea, de que ahí podemos ver que me gustó bastante La protagonista de esta historia se llama Estela Estela es una mujer que es muy buena en las matemáticas Es una mujer muy inteligente Es cruzada en los mejores colegios Porque su familia tiene mucho dinero Y le encantan las matemáticas Y es econometrista Tiene un muy buen trabajo Y gana mucho dinero Aparte del dinero que tiene por su familia Sino que ya ella por sí sola Ha hecho bastante dinero Pero el problema es que Estela es autista Entonces esto le dificulta muchísimo En su forma de poder relacionarse con los demás Nunca es muy buena relacionarse con otras personas Siempre le cuesta un montón Especialmente si se tratan de chicos En sus relaciones personales Nunca le ha ido muy bien Lo que ella llama de relaciones Son generalmente encuentros sexuales casuales En los que ella realmente nunca ha disfrutado nada Y tampoco sabía muy bien cómo desenvolverse en ese aspecto Entonces Estela y su familia Están un poco incómodos con esa situación Especialmente su mamá Su mamá quiere que Estela ya pues tenga un hijito Que tenga una pareja estable Y todas estas cosas que nuestras mamás quieren para nosotros Entonces siempre está que la molesta Y la molesta con este asunto Entonces Estela decide contratar a un chigoló A un chigoló Para que le enseñe ciertas cosas sexuales especialmente Para que ella pueda enamorar o atrapar O poder relacionarse mejor Con un compañero de su trabajo Que su familia piensa que es como que el partido perfecto para ella El chigoló en cuestión se llama Michael Michael es un hombre vietnamita sueco Que es muy muy atractivo O sea en toda la novela nos resaltan lo guapo que es Michael Y también es muy inteligente por cierto La cosa es que cuando Michael conoce a Estela Se da cuenta al toque que Estela no es su clienta típica O sea señoras súper mayores pero con dinero Que como quieren una aventura con un chico menor O no es estas chicas que se creen súper bonitas Y quieren ahí como que sacarle los cachos al marido Se da cuenta del toque que Estela no es esa típica clienta Y entonces empieza a congeniar mucho más con ella Le gusta que sea súper tímida Le parece muy tierna Y poco a poco va como que naciendo una amistad Y también atracción obviamente en ambos sentidos Física y pues como también de la persona Y la cosa es que Estela le propone De que aparte de los encuentros casuales que iban a tener Empezaran como a llevarse más Y fingir una especie de relación O sea no fingirla pero Tener como que una especie de relación Momentánea Para que Estela pudiera saber Que era tener una pareja Porque ella nunca había tenido una pareja estable Y así poder relacionarse mejor Para cuando pudiera enfrentarse a ese chico Que quería conquistar su trabajo La cosa es de que mientras van tratándose Y van tratándose ahí como que Salen chispitas Especialmente de la parte de Estela Y también de que ella no le ha dicho a Michael Sobre su condición De que ella es autista No se lo ha contado Y tiene mucho miedo de que Michael se entere Y como que la deje O ya no quiera relacionarse con ella O peor aún que la trate de un modo diferente Entonces de ahí parte todo el conflicto De nuestra novela Es muy romántica Les voy a ir avisando Para empezar me encantó Que pusieron una protagonista autista Yo nunca había leído un libro Con una protagonista autista La autora es autista también Entonces podemos conocer Como que su propia voz En el personaje de Estela Y eso me gustó muchísimo O sea de verdad que disfruté mucho Siento que es muy realista El retrato que ella hace de Estela De las personas autistas en general Las cosas que le fastidian Como siempre está teniendo algo en la cabeza Su forma de reaccionar Ante ciertas situaciones Sus miedos Sus inseguridades Pero también sus fortalezas Porque las personas autistas Generalmente son personas Muy, muy, muy inteligentes Solo que su mayor problema Está en la forma de relacionarse Con los demás Y eso me gustó muchísimo De verdad que disfruté un montón Con la forma en que la autora Que la autora plasmó a Estela En el libro Aparte de que fue genial Conocer a una protagonista Un tantito diferente A lo que estamos acostumbrados De leer A mí me pareció muy interesante Que incluyeran a la cultura vietnamita Del lado de Michael Podemos conocer mucho más A la familia de Michael A la diferencia de la de Estela A su abuela A su mamá A sus hermanas Y ver sus costumbres Y su forma de relacionarse Y eso me encantó Eran tan adorables Tan bulliciosos Tan llenos de vida Pero también tan tan unidos Siento que hizo muy buen contraste Con la personalidad Mucho más parca Y mucho más introspectiva De Estela Aparte de que Por la misma condición de Estela Ellos realmente no suelen Los autistas No suelen como que Darse cuenta De a veces De que sus expresiones O su forma de hablar Puede ser un poco brusca Para las otras personas No tienen mucho tacto Al expresarse Entonces Estela Por ejemplo Estaba con la familia de Michael Que es una familia Que tiene recursos económicos Bastante menores Que los de ella Entonces Estaban calentando Una comida Una especie de tupper En el microondas Y Estela Pues le dijo así De frente a su mamá O sea la mamá de Michael De que no deberías calentar La comida en ese tupper Porque no es adecuada Para el microondas Y te puede dar cáncer Y no sé qué cosa Y te vas a morir Y yo no voy a comer esa comida Si está en ese tupper Y o sea En cualquier otra persona Quizás sonaría Un poco brusco Y como Michael No estaba del todo Consciente De que Estela Era autista Era como que Un poco fuera de onda Pero me gustó O sea Me gustó Que fuera tan sincera Que fuera tan realista Con sus personajes Aparte de que Tampoco nos da un personaje Del todo plano Como Michael Michael es un personaje Lleno de matices Y eso lo disfruté un montón Tenía tanto miedo Que al inicio Como solamente Nos enfocábamos En lo atractivo que era Que se quedara ahí En lo atractivo que era Pero no Michael es un personaje Con un montón de matices Es una persona Súper interesante Tiene una pasión Por la moda Quiere ser diseñador de modas Y diseña en el pequeño taller Que tiene su mamá Cosas increíbles Tiene un pasado Muy muy complicado Tiene dark issues Ahí bien fuertes También Entonces es como Que nos dan un montón De matices al personaje No es simplemente Un tipo como que Gigolo y ya O sea Tiene un montón de inseguridad Especialmente por su trabajo También Y me encantó De verdad que me encantó Que Helen Han Se forzara En hacer personajes Bien bien chéveres O sea que de verdad Pensara muy bien en ellos Y que no nos hiciera Ahí nomás por encimita Eso me gustó Un montón La novela Fluye Súper bien O sea De verdad que La lees Rapidísimo Yo la estaba escuchando Desde el libro Y no podía parar O sea la escuchaba Y la escuchaba Y la escuchaba Porque de verdad Que es muy divertida Tiene una pluma Muy muy ligera Y muy divertida Que ni siquiera se siente Lo que estás leyendo Es como que Vuela y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Entonces si quieren Mojar un libro ahorita Para pasar el rato Para sacarse Del bucle del lector O para poder Desestresarse un rato De verdad que Les súper recomiendo Esta novela Porque sin duda Es como que Dale es así Finalmente me encanta La relación de Estela Y Michael O sea desde el inicio Desde que recién Se conocen Se llevan como que Súper bien Y siento de que Uno pensaría De que solamente Michael es quien La está ayudando Ahí ya con sus problemas De relaciones sociales Y todo ese tipo de cosas Pero no Siento que Estela También a su modo Y ambos como que Van viendo Los niveles De esta relación Y hasta que punto Pueden llegar Para que sea cómodo Para ambos Porque por ejemplo Estela como que Tiene tanto dinero Y nunca Lo regala realmente O sea no lo gasta En exceso Como que quiere Comprarle todo Autos Y una casa Y todo lo que se le ocurra Y no nos hace de mala fe O sea ella son Tratando de demostrar Su cariño Pero a Michael Le hace súper incómodo Porque siente que Literal se está vendiendo O sea si él Como que Quiere como que Desterrar su mente Trabajando como llegó Estela solamente Se lo está poniendo Más y más De que Esté comprando Y él como que No se siente cómodo Con esa situación Igual a Estela Como hay que En momentos en que Por ejemplo Michael le quiere llevarla No sé a centros comerciales O a discotecas Con la música Todo volumen Con las luces brillando Y ella como que Se entra en pánico Y Siento que ambos Van ahí descubriendo Los niveles Que son cómodos Para otros Aparte de todas las cosas Que pasa en la novela Que es genial Y pues yo se las súper Recomiendo Le puse 4 de 5 jugos Y de verdad Es buenísima Es bien chévere Y de repente De repente Termina entrando A mis mejores lecturas Del año Porque sí me gustó muchísimo Esto ha sido todo Por el video de hoy De verdad Espero que lo hayas disfrutado Me encantó Hablarles de esta novela A mí me gustó muchísimo Y ha sido súper bonito Poder reencontrarme con ella Y hablarles aquí En el canal sobre ella Ya sabes que tengo Un montón de redes sociales Donde siempre estoy interactuando contigo Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Snapchat Tengo Wattpad Tengo Goodreads Donde ya hay una reseña De este libro Ahí anda a checarla También tengo TikTok Y también tengo Otro canal de traducciones De canciones Donde últimamente Puse una canción De Ariana Grande De Seven Rings Para que la vienan a checar ahí Que dice en español Si nunca Y toda la vida Se preguntaron Que dice en español Pues ahí pueden ir a checarla Y como estoy por todas En el siguiente video Y yo también en los comentarios Bye Bye